Hola, buenos días a todo el mundo. Vamos a esperar unos minutos. Ya empiezo a ver que sube la conexión de participantes. Entonces vamos a dar dos minutos y empezamos. Bienvenidos a todos. Welcome everyone. We are going to wait a few minutes until everyone is in. I see that the number of participants is increasing. So just give me like one minute, 30 seconds and we start. Bueno, I'm going to start with logistics. Voy a empezar con los temas de logística. Este va a ser un evento en inglés y en español. This is going to be an event in English and in Spanish. Si quieren escuchar el canal original, que va a ser este, la conversación se va a producir en ambos idiomas. Pero ustedes pueden elegir si quieren escucharlo exclusivamente en inglés o en español. So this is going to be the original channel and you can listen the whole event in English and in Spanish. But you can choose interpretation if you just want to listen in one language. Para hacer eso, tienen un botoncito que dice interpretación y ahí se pueden conectar. Aquí abajo se pueden conectar a inglés o español. In order to choose your interpretation, your language, you can go down in the screen and there is an interpretation button. You can connect there and you can choose your language. Bueno, ahora ya vamos en español. Entonces, bienvenidos a todos y solo una instrucción de logística más y es que vamos a tener preguntas para el panel. Primero vamos a tener dos presentaciones, vamos a tener una intro, dos presentaciones y después un panel. Muy interesante. Si quieren hacer preguntas, háganlas por el chat porque tendremos los micrófonos muteados en ese momento porque si no hay mucho ruido. Entonces, eso es todo. Sin más, le quiero dar la bienvenida a Agostinho Almeida, que es el director para el Centro de la Cuarta Revolución Industrial, para que nos dé unas palabras de apertura. Muchas gracias, Pablo. Un saludo cordial a todos. Muy buenos días y muy bienvenidos al lanzamiento del Hub para la Revolución Andina Ferlac del BID, que tenemos el privilegio y placer de liderar aquí desde el Centro para la Cuarta Revolución Industrial ubicado en Medellín, pero que tiene un foco para la región de Latinoamérica. No sobra decir, pues, la importancia que tiene este tipo de espacios y articulaciones con actores de liderazgo multilateral en la región. Un agradecimiento muy especial al BID y a todo su equipo por creer en Ruteni en el Centro para poder liderar esto desde Medellín, pero pensando en el foco y el impacto que queremos para la región de Latinoamérica. El proyecto con el cual vamos a arrancar un proyecto muy bonito, muy cercano a nosotros, que ha sido liderado por nuestra señorita de inteligencia especial, que es Cristina Gómez, y será el primer piloto del Hub como tal de Ferlac. Ojalá, el primero de muchos. Y esa conversación con los actores de diferentes países, de la región andina y con el BID será clave para asegurar que sigamos generando estas oportunidades dentro de la lógica de los pilotos que buscamos para impactar la sociedad y el desarrollo sostenible en temas como salud, educación y, por supuesto, equidad de género, tal como el proyecto que van a conocer en mayor detalle. Un agradecimiento muy especial a quien está con nosotros hoy, por supuesto, Marcelo Cabrol, el gerente del sector social BID, Irene Arias, que gusto saludarte otra vez aquí con nosotros, la gente del BID Lab, y, por supuesto, quien nos participaba en el panel, Maruska Chocobar desde Perú y las que te digo en digital, mil gracias por aceptar la invitación. Gabriela Ramos, la subdirectora en temas de ciencias sociales y humanas de UNESCO, y, por supuesto, Teresa Esquí, de Microsoft, una arquitecta de cine y tan importante para la articulación de un proyecto de esta naturaleza. Y no dejar de resaltar el esfuerzo que Cristina Gómez ha hecho con el equipo, Carolina Valencia, nuestra directora de política pública, y todos los que han participado. De verdad, un privilegio grande. Todavía a veces no me creo que tuvimos esta oportunidad. Hay cosas muy bonitas que podemos hacer juntos, y creo que el camino para el uso responsable, transparente y ético de estas tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, es por acá, por la capacidad de articularnos y generar esos esfuerzos conjuntos para el impacto en la sociedad. Y nada, les dejo el espacio. Va a ser muy bonito, como decía Pablo, con dos presentaciones magistrales, el panel y el cierre final alrededor de estas temáticas tan importantes para nosotros. Muchas gracias de nuevo y muy bienvenidos. Muchas gracias, Agostinho. Bueno, pues sin más, le quiero dar la palabra a Marcelo Cabrol, que es el gerente de social del BID. Y voy a lanzar la presentación. Sí, todavía no me he cambiado de trabajo, pero siempre estoy abierto a posibilidades, Pablo. Así que, bienvenidos a todos, muchas gracias. Déjenme hacer eco de lo que Agostinho dijo, sobre todo por la ilusión que nos causa poder lanzar esta iniciativa hoy, por todo el trabajo que se ha hecho antes, y sobre todo por la importancia que tiene. Y déjenme hacer esta reflexión para empezar la presentación. Nosotros trabajando día a día en el contexto del COVID, tenemos dos convicciones muy claras. La primera es que tenemos que seguir trabajando en el contexto de la emergencia, sobre todo en América Latina, ya que tenemos a LAC ahí en el título. Por ejemplo, todavía tenemos por delante un proceso difícil, complicado y con muchos desafíos de recuperación. No hay ninguna duda que la tecnología en este proceso, en este proceso de emergencia, ha traído muchas soluciones. Pero quizá la segunda convicción que es todavía aún más importante para hablar de mediano plazo, es que tenemos la posibilidad con la tecnología de transformar esencialmente los servicios y solucionar problemas endémicos. Entonces, la celebración de este día es una celebración sobre las posibilidades que se nos abren en un momento clave para la región. Creemos que la tecnología ahí tiene un trabajo. Pero déjenme hablar de algo más personal y déjenme presentarles primero a Rainier Malol, que es un científico dominicano de 29 años. Igual que yo, Rainier cree mucho en los sacos azules, aquí estamos los dos de azules y quiero disculparme porque mi background es azul, en camisa azul, en saco azul. Rainier me sigue en esta conversación, pero Rainier es una persona mucho más enfocada en la acción y es el fundador de AIME, o Inteligencia Artificial para la Epidemiología Médica. Una compañía que utiliza Inteligencia Artificial para controlar enfermedades. Por ejemplo, y esto es muy interesante, puede predecir con tres meses de anticipación, donde ocurrirá un brote de dengue, de zika o de chikungunya. Y muy relevante también para estos tiempos, incluso un brote o una aparición del COVID-19. AIME se trata de una plataforma web, la cual se conecta con cada uno de los hospitales y centros médicos de una ciudad. Y a través de datos y algoritmos le puede mostrar en tiempo real a un operador de salud qué está pasando con una enfermedad. Y esto esencialmente significa cuántos casos están ocurriendo, dónde han ocurrido y sobre todo, y muy importante para nuestro trabajo, dónde van a ocurrir. Porque pensamos que ese es el futuro de la política pública, el pronóstico, la anticipación y el trabajo para solucionar los problemas antes de que pasen. Por supuesto que esto les permite tomar a todos los que están en salud mejores decisiones, le ayuda a priorizar recursos, e incluso qué soluciones son las más efectivas para mitigar el problema de una manera más óptima posible. Algo que antes no podían hacer. Y ustedes me preguntarán, ¿y esto funciona? Y parece que sí que funciona. Y un poco nuestro trabajo en Fairlack es encontrar las cosas que funcionan. Durante las Olimpiadas, por ejemplo, de Río de Janeiro, estaba leyendo, Aime predijo brotes de dengue con una presión del 84%. Normalmente los modelos parecidos de salud que están ahí afuera sin usar inteligencia artificial, tienen la mitad o menos de la efectividad. Esto no solamente en Latinoamérica, con el Departamento de Salud de Filipinas, en algo muchísimo más actual, ha documentado una precisión de casi el 85% en el dengue. Este es un gran ejemplo, sin duda, Aime, de lo que puede hacerse con la inteligencia artificial y lo que puede hacer por nosotros. Pero, por supuesto, y ustedes sabían que venía este giro, todo tiene un costo. No es gratis el trabajo que hacemos, digamos. La inteligencia artificial se alimenta de datos, todos lo sabemos, y siempre que hay datos de por medio, se complican las cosas. Especialmente en salud, que es el tema que estábamos hablando. Imaginen, por ejemplo, y esto lo hablo siempre con mi equipo, que no quiere que su familia sepa que tenga SIDA, por ejemplo. O pacientes con enfermedades mentales que están medicados, pero si no se respeta su privacidad, podrían perder su trabajo. Entonces, la relación de la inteligencia artificial con salud y con otros temas que yo trabajo mucho, como educación o mercados laborales, que tienen que ver con la privacidad de la persona y cómo se usa la información, es ciertamente una relación espinosa, y tenemos que entenderla. Es fácil fantasear, me encanta esta foto que viene ahora, con robots enfermeros o con hospitales inteligentes que atiendan a las personas sin necesidad de contacto humano. De hecho, hay muchas anécdotas de China y del COVID, en donde estos robots trabajaron y trabajaron muy bien. Pero la realidad es que aún faltan problemas para resolver, antes de que nos pongamos a fantasear y a imaginar futuros como este. Imaginen, por ejemplo, en estos problemas, si la inteligencia artificial va a reemplazar al personal médico. Esta es una conversión que siempre pasa en salud. Esto tiene implicaciones muy fuertes en el empleo de la región. Pero no son implicaciones solamente de sustitución de mano de obra, sino también qué mano de obra se va a sustituir. O sea, que 70% de las mujeres que trabajan en el sector salud, nuestro sector del día, son mujeres. 70% del personal que trabaja en salud son mujeres. Una sustitución podría tener un bias, un sesgo de género muy fuerte. Entonces, en realidad, no es solamente la inteligencia artificial, no es solamente fantasear, sino también pensar claramente el diseño que le demos a la inteligencia artificial en el sector público. Y por eso estamos trabajando en esto, en el diseño y en la implementación para que pueda ser justa y para que sea con una idea de equidad. Obviamente, podemos orientarlas hacia la sustitución. Y la sustitución no significa necesariamente algo malo. Se puede sustituir, pero se puede también crear nuevas oportunidades que puedan alargar las posibilidades de empleo para mujeres y para todos los que están en el sector. Esta es la forma que estamos pensando en el BID, el trabajo en inteligencia artificial. No creemos que una pantalla pueda sustituir a un profesor. Ahora, para pasar a educación, obviamente, yo creo que nadie puede sustituirlo. Yo he trabajado muchos años con esa convicción. Pero creo que sí, todos entendemos, especialmente ahora con la pandemia, de que puede ayudar a un profesor a liberarlo de tareas rutinarias, permitir personalizar el trabajo con los chicos, y sobre todo con los chicos que más lo necesitan. En definitiva, podemos usar la inteligencia artificial y estos modelos para que tengamos mejores profesores que nuestra región necesita urgentemente. El llamado a la acción es que el momento de sentar las bases, y lo decía al principio, es ahora. Porque nunca ha sido tan importante o tan urgente y relevante. En tan solos unos meses, la educación a distancia, el teletrabajo y las videoconferencias médicas han pasado a ser parte de nuestro presente, no de nuestro futuro. Son la nueva normalidad. Todos lo vivimos, lo estamos viviendo ahora en esta presentación. Para los que no me creen, tengo un dato que siempre me gusta dar. En Colombia, antes del COVID, había solamente 330.000 videoconsultas al mes. Para junio, ya en la mitad del COVID, había 4 millones de consultas de telemedicina por mes. Estos no son proyectos chiquitos, estas no son ideas chiquitas, son ideas transformadoras. Hablemos de educación un minuto. Solo 4 de los 26 países en los que trabajamos hoy día tienen las escuelas abiertas. El resto lo está haciendo a distancia. Sin soluciones tecnológicas adecuadas. Y cada vez que nos pase esto, podemos estar en el peligro que estamos hoy. Hoy en día tenemos un peligro latente de que un millón de chicos no vuelvan nunca a la escuela después del COVID. En desempleo, tenemos 25 millones más de personas paradas. Y a propósito, dado el sesgo que le queremos dar y el énfasis que le queremos dar al tema del empleo femenino, las más afectadas por el desempleo durante el COVID han sido las mujeres, seguidas por los jóvenes a propósito. No tenemos que dejar a esta gente fuera del mercado laboral permanentemente. Al contrario, tenemos que lograr que vuelvan. Entonces, les he dado ejemplos muy concretos. Creo que la tecnología puede ser la solución o el problema. Y todo depende de cómo lo hagamos. Nosotros apostamos, por supuesto, a la solución. De ahí que se llame Fairluck. Y los dejo con este pedido. Este es un tema nuevo. Este es un tema que todavía necesita ser puesto en la dimensión que necesita. Entonces, le pido a todo el mundo que, por favor, participen. Participen, nos ayuden a definir el futuro de la inteligencia artificial en la región. Hay países, por ejemplo, como Colombia, que están trabajando en establecer lineamientos para el uso de inteligencia artificial para que pueda aumentar exponencialmente el uso. Y no cualquier inteligencia artificial. Y con esto quiero terminar. Yo insisto mucho, sobre todo con mi equipo acá en el BID, de que la inteligencia artificial tiene que ser ética, tiene que ser transparente y tiene que ser justa. Así que, muchas gracias. Le voy a pasar ahora la palabra a mi amiga, socia, la gerenta general del BID Lab, Irene Arias. Irene, te paso la palabra. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y buenos días a todos. Qué gusto estar aquí hoy. Y como decía Agustiño, bueno, llegamos. Llegamos al día de hoy con esta colaboración fantástica con el equipo de Marcelo y con nuestro equipo. Y al final, bueno, siguiendo el llamado de acción de Marcelo de ayúdennos a definir el futuro de la inteligencia artificial en América Latina y Caribe y el llevar a cabo ese sentido de posibilidad de resolver los problemas endémicos de la región de otra forma. ¿Quién está detrás de eso? Pues, mucha de la esperanza que ponemos en cómo se resuelve es en los emprendedores. Los emprendedores que tienen esa mentalidad del what if y esa capacidad de arriesgarlo todo. Y por eso desde BID Lab, bueno, pues nos dedicamos a eso, a trabajar directamente con los emprendedores de la región, a poder llevar a cabo, hacer que las cosas pasen, llevar a cabo esa abundancia de ideas y hacer que las cosas pasen. Pero, imaginaros que sois un emprendedor que ha fundado una compañía especializada en procesamiento del lenguaje natural y que está trabajando con un municipio, con una ciudad, para entender las percepciones de los estudiantes, las estudiantes jóvenes femeninas sobre la carrera STEM, para estructurar luego mejor una campaña dirigida a ellas a que consideren la carrera STEM como su opción. Algo en lo que la inteligencia artificial puede jugar un rol muy importante. Bueno, pues lo que queremos es que un emprendedor que tiene esa posibilidad de cambiar esa percepción y utilizar la inteligencia artificial para ese propósito, lo puede hacer con los ojos abiertos y lo puede hacer con la tranquilidad y dando la tranquilidad a todos de que está hecho sobre una base sólida, sobre unos principios donde se respeta la privacidad, donde no hay sesgos y donde se cumple ese propósito sin consecuencias indeseadas. Este ejemplo es de Iván Caballero, fundador de City Beach, uno de los muchos emprendedores que están hoy con nosotros y que están en el Consejo Asesor del Emprendimiento que tenemos bajo la iniciativa de Fairlac. Al final, la oportunidad es que las administraciones públicas se están aliando cada vez más con empresas innovadoras. Esto, gracias al trabajo que hemos hecho de la mano con el sector social, lo hemos visto en su, creo que, mejor expresión durante las primeras semanas de COVID, donde lanzamos la convocatoria para detectar, para identificar ideas innovadoras que pudieran resolver las soluciones para prevención, detección, recuperación de COVID y algunas, como Inspiramed, de la mano de Rutaen en Medellín. Y, más y más, esto nos ha dado muchos ejemplos de cómo, por primera vez, y en un sector relativamente complejo como salud, el gobierno se abre a trabajar con los emprendedores. El ámbito de actuación que abre esto es ya GovTech y Abarca de Salud hasta Big Data. Las grandes empresas también. Las grandes empresas se han abierto muchísimo a colaborar mucho más con los emprendedores. Y, al final, tanto las grandes empresas como los estados mismos se quieren poner en modo startup. Así que, bueno, eso es una gran noticia para el mundo emprendedor innovador porque eso puede facilitar muchísimo más la escalabilidad. Y, al final, queremos hacer lo que hacemos, apostar por emprendedores para que puedan llevar su solución y puedan escalar y realmente solucionar un problema que afecta a millones de personas. Así que, bueno, como varios de los colaboradores con los que trabajamos en esto de Fairlack y, por ejemplo, con Hidoya Ortiz de Artiñano del IE, que decía, las empresas innovadoras tienen grandes ideas para mejorar la vida de la gente y son especialmente competitivas en el diseño de soluciones en donde el usuario final es el ciudadano. Esta parte de ser, y nosotros lo tratamos de aplicar a nosotros mismos también, ser un laboratorio de innovación centrado en las personas. ¿Y cómo hacerlo cuando, bueno, apoyándonos de la inteligencia artificial que está omnipresente, pero, como decía Marcelo, evitando sesgos, protegiendo la privacidad y donde prevalezca la transparencia? Creo que, al final, para los que estamos metidos en esto, es un falso dilema porque creo que si trabajamos juntos y con un sistema articulado, como decía Agustiño, esto se puede resolver. Y para eso está Fairlack, y para eso está Fairlack para el ecosistema emprendedor también. ¿Cuál es el propósito de Fairlack para el ecosistema emprendedor? Es incluir a esos actores del ecosistema para que tengan una visión que esté centrada en el emprendedor, inversionistas, aceleradoras, incubadoras, academia, y fomente conexiones con talento, con capital, con datos, para fortalecer esos ingredientes que son parte del éxito de estos futuros emprendedores. Y de ahí, una vez identificados los problemas a resolver, tener una oferta que esté bien calzada con esos problemas, donde se puedan co-crear productos y servicios para emprendedores que quieran hacer un uso responsable de la inteligencia artificial. Ejemplos. Una autoevaluación ética que se llama, bajo el marco de Fairlack, Entrepreneurial Journey, el camino emprendedor. ¿Por qué lo hemos llamado así? Porque también somos conscientes de que un emprendedor, muchas de estas empresas jóvenes, de menos de cinco años, son las empresas de futuro, son las empresas que van a estar listadas y van a estar de las más grandes del mundo en el futuro, pero en una etapa muy temprana de crecimiento no se pueden permitir, perdón por los abogados, pero no se pueden permitir pagar cientos y cientos de miles de dólares en una auditoría jurídica para certificar que su algoritmo no está sesgado. Hacen falta herramientas que estén adaptadas a cada etapa de crecimiento del emprendedor. Y por eso lo hemos llamado el camino emprendedor o el Entrepreneurial Journey. ¿En qué consiste? ¿Qué tiene este camino? Bueno, esta herramienta. Para empezar, bueno, es un marco donde deja claro cuál es el propósito del uso de la inteligencia artificial, la gobernanza y el control de la inteligencia artificial, el involucramiento humano en el sistema, la gestión de operaciones del sistema, el relacionamiento con los actores clave y también la comunicación. Así que, bueno, estos son los componentes de la herramienta y al final lo que queremos es productos combinados dependiendo, con un enfoque interdisciplinario y con temáticas transversales, donde es mucho más importante que nunca tener distintas ópticas al revisar una solución y asegurarnos de que está resolviendo el problema, pero además con unos estándares altos y sin comprometer la privacidad, manteniendo la transparencia y una buena gobernanza de datos. Por eso, el enfoque interdisciplinario involucra experiencia en ética, en ciencia de datos, jurídica y también en bioética, interacción humana, etc. Suena complejo, pero lo bueno es que en el panorama actual, sobre todo en el contexto de la pandemia, hemos sido testigos de cómo se pone esto en práctica y al final, bueno, es muy importante el poder tener esos ejemplos concretos y por eso, pasando ya a la última imagen, queremos uno que participen, esto es una invitación a seguir trabajando estas herramientas prácticas para emprendedores juntos para lograr estas cuatro cosas, conectarnos y lograr que al final, gracias a muchos de los emprendedores que están en el Consejo Asesor, también Javier Cardona de UNDOC3 desde Colombia y muchos otros, tengamos role models, ejemplos de cómo se lleva este marco de inteligencia artificial a la práctica desde el mundo emprendedor. Muchas gracias y con muchas ganas de escuchar el resto de la sesión de hoy. Muchas gracias, Irene. Gracias a ti por la presentación, gracias a Marcelo. Bueno, pues estas han sido nuestras presentaciones de hoy. Ahora vamos a pasar al segundo bloque del evento, que es nuestro panel sobre inteligencia artificial. Y para eso, les quiero dejar con Cristina Gómez, que es la líder en inteligencia artificial del Centro para la Cuarta Revolución Industrial. Adelante, Cristina. Gracias. Hola, Pablo. Muy buenos días a todos. Es un placer verdaderamente poder estar aquí en el lanzamiento del Hub Region Andina de FERLAC. Nos están acompañando grandes invitados e invitadas, como les habían presentado al inicio. En este momento, quisiéramos compartir con ustedes un mensaje muy importante que nos deja Gabriela Ramos desde UNESCO para poder hacer una apertura a la conversación que queremos adelantar con la doctora Marushka Chokovar y con la doctora Teresa Eskic. Entonces, te doy paso, Pablo, por favor, si nos compartes el video de la doctora Gabriela Ramos. El código postal de las familias tenía... Buenos días a todos y a todas. La pandemia del COVID-19 ha expuesto nuestras fragilidades y el estado deplorable de las desigualdades crecientes del ingreso y las oportunidades en nuestras sociedades. Desigualdades que incluyen las relacionadas con las tecnologías de la información. Desde hace más de dos décadas, sabíamos que el código postal de las familias tenía más peso en la determinación del futuro de los individuos que su esfuerzo o la educación. La situación de la mujer no escapa a estas tendencias. De hecho, el impacto de la pandemia tiene rostro de mujer. Al representar 70% de los trabajadores del sector salud, el 90% de la economía del cuidado, al tener menos protección social, apalancamiento financiero o incluso protección contra la agresión física, su exposición al riesgo ha sido significativa. Su participación y representación en los sectores de punta también ha sido mucho menor. Esto tiene que cambiar. Particularmente si consideramos que las tecnologías de la información y de comunicaciones y la inteligencia artificial están llamados a continuar proveyendo de soluciones para contrarrestar los impactos económicos, sociales y humanos de la pandemia. Están llamadas también a lograr soluciones en los temas de salud y de cooperación internacional, como lo han venido haciendo de una manera muy impresionante. Si queremos que las tecnologías de la información y las telecomunicaciones y que la inteligencia artificial den buenos resultados, tenemos que asegurarnos que no se reproduzcan los sesgos y las desigualdades del mundo analógico. Por ejemplo, mientras más del 80% de las personas de las economías avanzadas tienen acceso a Internet, solo el 35% de las economías en desarrollo tienen dicho acceso. Las disparidades en materia de conocimientos digitales y de propiedad y acceso a los datos son también significativos. Las mujeres siguen estando subrepresentadas en el sector de las tecnologías de la información y comunicaciones. Solo el 22% de los profesionales de la inteligencia artificial a nivel internacional son mujeres y su participación en puestos directivos es aún más bajo que en el sector empresarial en general. Según un reporte que produjimos en la OCDE, el 85% de las descargas de software que se utilizan para desarrollar ejercicios de inteligencia artificial fueron realizadas por equipos exclusivamente formados por hombres. Las empresas innovadoras dirigidas por mujeres en el sector recibieron solo alrededor del 12 al 15% de las inversiones. ¿Y qué podemos decir de la agresión en línea? Esta es particularmente dirigida contra la mujer y la repetición de estereotipos está a la orden del día. Para eliminar estos sesgos y alinear el desarrollo tecnológico con la dignidad y los derechos humanos y, por supuesto, con lo mejor que tenemos como seres humanos, la UNESCO ha sido llamada a desarrollar una recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial y aquí reconozco a Constanza Gómez-Mont por su participación en este esfuerzo. El proyecto de recomendación subraya que estas tecnologías tienen que estar siempre informadas por lo mejor del ser humano para avanzar la armonía, para avanzar la convivencia en la paz y en la tolerancia. La recomendación establece la necesidad de contar con mecanismos claros de rendición de cuentas, de reparación y de recurso, asegurando que se respete el Estado de Derecho en línea como lo hacemos fuera de línea. En materia de género, llama a alentar a más niñas a realizar estudios sobre las TICs y el STEM, lo que se conoce como STEM, las ciencias, las matemáticas y la ingeniería, y a garantizar que los paquetes fiscales nacionales, esos cuantiosos paquetes que han sido adoptados para paliar la pandemia, tengan una inversión dedicada a la mujer, una inversión con perspectiva de género. Este es el tipo de hoja de ruta que necesitamos para paliar los efectos de la pandemia y para corregir los efectos de este mundo tan desigual. La recuperación y reconstrucción después de la catástrofe que estamos viviendo necesitan una buena dosis de equidad de género. El mundo mejor al que todos aspiramos solo se puede concretar si logramos que los desarrollos tecnológicos generen la inclusión. Ese es el tamaño de nuestro reto, ese es el tamaño de nuestro compromiso en UNESCO. Agradezco su atención y les deseo un debate muy fructífero. Bueno, muchísimas gracias por el video. Queremos entonces dar la bienvenida a estas dos grandísimas invitadas que tenemos el día de hoy en nuestro panel. doctora Marushka Chocobar es un placer tenerla con nosotros secretaria de gobierno digital de la presidencia de Perú. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está Cristina? Muchísimas gracias por la invitación encantadísima y además con un tema tan importante y tan interesante y felicitaciones por lo que está haciendo el BID y Colombia a través de este centro para la cuarta revolución industrial. Gracias. Gracias doctora. Doctora Teresa Skrig, arquitecta senior de datos e inteligencia artificial responsable de Microsoft. Buenos días, un placer también contar con usted en este panel. Buenos días, muchas gracias por la invitación y encantada de formar parte. Muchas gracias, nuevamente bienvenidas. Contamos entonces con importantes representantes como son ustedes dos en sector público y en sector privado, líderes en sus áreas, en sus temas, reconocidas mundialmente también por ese liderazgo que están llevando a cabo en sus diferentes temáticas. Quisiera conocer nuestra conversación, quisiera comenzar nuestra conversación porque es una conversación que espero sea supremamente amena también por la temática que nos trae y es un tema pues que siendo mujeres obviamente nos toca en el corazón. Entonces quisiera comenzar con una frase que la doctora Gabriela Ramos nos deja en su video y es que el impacto de la pandemia tiene rostro de mujer, ¿cierto? Entonces esta frase es bastante sonada, bastante dolorosa además. Quisiera comenzar conociendo cómo han vivido ustedes desde su experiencia en lo público o en el privado, desde sus países porque son también de orígenes diferentes, cómo han vivido ese impacto de la pandemia digamos con una perspectiva de género. ¿Qué es lo que han evidenciado? ¿Qué es lo que digamos podrían ustedes señalar como algunos de esos dolores representativos que nos ha traído en términos de género la pandemia? Quisiera escucharlas. De pronto arranquemos doctora Malushka con usted. Claro, Cristina, así como la mayoría de los países del mundo, la pandemia ha tenido un impacto y sigue teniendo no hemos resuelto a nivel mundial todavía este gran reto y sigue teniendo una afectación directa a la ciudadanía. La población en nuestros países ha sido afectada en términos de pérdida de empleo, pérdida de sus propias familias, personas que hemos perdido y miles de personas que vienen falleciendo a nivel mundial por este impacto. En particular en el caso de Perú hay una serie de estudios que dan cuenta que dos cosas o dos fenómenos han ocurrido creo que de manera consistente. Primero, la recarga de las tareas del hogar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, porque al estar en trabajo o en casa las mujeres que trabajamos por ejemplo y al mismo tiempo tenemos hijos, esa recarga de tener ambas responsabilidades juntas y obviamente con todo el compromiso que esto representa para nosotros sobre todo en Latinoamérica de llevar adelante a nuestra familia y al mismo tiempo de hacernos un espacio en la vida profesional y avanzar. Entonces, creo que uno de los espacios ha sido claramente la recarga en el espacio familiar que ciertamente también ha sido ayudado y mitigado de alguna forma con la presencia de medios tecnológicos, de medios digitales, porque la educación ha sido remota y viene siendo y llevándose de esta manera, aún con los retos de conectividad y todo lo que tenemos en nuestro país. Y el segundo gran tema es también se han evidenciado estadísticas acá en el Perú del Ministerio del Interior, del Ministerio de la Mujer sobre el incremento de la violencia familiar, la violencia contra la mujer. Nosotros hemos hecho un mapeo completo, un mapeo digital de dónde se vienen presentando este tipo de condiciones y eso ha sido incrementado sustancialmente con la cuarentena en los primeros meses de la pandemia. Entonces, esos dos grandes fenómenos creo que han venido y son comunes, pero han venido evidenciándose de manera mucho más o se han incrementado. Si ya veníamos el año pasado tratando de resolverlos, este año se han visto mucho más preocupantemente han crecido en cuanto a los números y la incidencia en nuestro país. Gracias, doctora Marushka. Doctora Teresa, quisiéramos escuchar desde su experiencia cómo se ha vivido este impacto de la pandemia en el género femenino. Disculpa, tengo un cambio de luces aquí. Acaba de estar justo en mi cara. Bueno, pues lo que yo he vivido personalmente, yo soy originalmente de España, pero vivo en Estados Unidos y lo que he notado es el miedo de la gente de encontrarse con gente. Eso me impacta, todavía me impacta muchísimo cuando voy a un supermercado y la gente se aparta de la gente. Yo creo que eso nos va a ayudar. Nosotros a lo mejor los adultos podemos recuperarnos, pero va a hacer un impacto en los niños que probablemente tenga consecuencias mucho mayores que lo que podamos imaginar en este momento. Y lo que he visto personalmente en mi casa es el impacto que ha tenido en mi hijo que está estudiando en la universidad en su último año y lo hace de manera online, con lo cual, aunque ahora está en la universidad, o sea, en el pueblo donde la universidad está y tiene contacto con los niños que viven con él, pues no puede ir a las clases y las relaciones sociales que son normales a los 21 años pues no las está teniendo y esos 21 años no vuelve a pasar, o sea, el año que yo tendrá 22, aunque le hago la broma de que no cuente este año y que pues siga teniendo 21 el año que viene, pero le va a impactar. Entonces, ese impacto a nivel emocional y a nivel de no tener las experiencias normales de la vida, además de pérdida de trabajo y probablemente situaciones extremas a nivel financiero y el hecho, por ejemplo, yo en Estados Unidos no he notado eso, pero la gente que he contacto en España, que vive en espacios reducidos, el hecho de que no hayan podido salir a la calle, por ejemplo, durante tanto tiempo, eso tiene un efecto psicológico muy importante y esta es la parte negativa. En la parte positiva nos hemos estado acostumbrando a hacer conferencias online, a trabajar desde casa y si el entorno es agradable, si tenemos todo lo que necesitamos, pues el no viajar tanto puede ser también beneficioso, o sea, resolver los problemas de la misma manera con la efectividad que hacíamos, que teníamos antes, pero sin tanto esfuerzo físico puede ser un beneficio. Muchísimas gracias. Les quisiera hacer ahora una pregunta ya metiéndonos en el tema de tecnología unido con todo lo que ha sucedido en pandemia, si queremos acotarlo a inteligencia artificial mucho mejor, pero también podría ser un poco más amplia, una mirada un poquito más amplia si así se quiere. ¿Qué oportunidades han visto ustedes desde la tecnología para contrarrestar digamos algunos de esos efectos socioeconómicos o de otro tipo que la pandemia ha tenido? Y particularmente si hay alguna de esas oportunidades que ustedes hayan podido identificar, por ejemplo, en términos de problemáticas relacionadas con género, ¿no? un ejemplo particular podría ser no sé si han trabajado o pensado en implementar o han estudiado por ejemplo temas como chatbots para el tema de manejo de violencia intrafamiliar, ¿cierto? violencia contra las mujeres, niños y niñas, etcétera, otro tipo de aplicaciones si de pronto las han visto en general y si las han visto y trabajado particularmente enfocadas al tema de género la que quiera comenzar. Bueno, a ver, creo que en primer lugar la tecnología justo en medio de la emergencia ha sido un gran aliado aún con todos los retos que tenemos como países, ¿no? Sabemos que tenemos retos en conectividad, sabemos que tenemos retos en adopción digital, en conocimiento, en talento, así como países tenemos un reto casi por igual a nivel de la región, pero en particular la tecnología ha permitido unir familias. Nosotros hemos podido evidenciar que cada vez más personas de diferente edad y en particular mamás, por ejemplo, en este caso dándole este enfoque que se encuentran ya separados de sus hijos, porque ya los hijos tienen su familia, han podido comunicarse, celebrar cumpleaños y estar en los momentos importantes y además sentirse acompañadas a través de un medio digital. Entonces creo que esto en términos de tecnología al servicio de las personas es muy valioso. Si no lo hubiéramos tenido como hace muchos años, esto hubiera sido mucho más doloroso. De alguna manera nos sentimos más cerca con tener un celular en el que mandamos foto, video, audio y nos sentimos acompañados. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros hemos venido trabajando en el Perú con una vinculación muy directa con el sector privado. En el sector privado, junto con el sector privado, hemos podido desplegar para tratar de llegar a la mayor cantidad de familias a nivel nacional, a los lugares más recónditos que tengan o no tengan conectividad o tengan o no tengan un teléfono inteligente o un teléfono que tenga saldo de llamadas a través de una tecnología que es la tecnología de códigos cortos, pero con una capa de inteligencia artificial para poder prever dónde pueden comenzarse a dar posibles rebrotes o brotes. La participación en ese despliegue de una encuesta nacional COVID de las mujeres ha sido mayor que la participación de los hombres. Y esto ha sido interesante porque significa que la mujer ha tenido este rol que te comentaba en la primera pregunta de mantener a su hogar, además ayudar a los hijos, pero además preocuparse por responder una encuesta del gobierno con respecto a cómo me siento, qué síntomas tengo, qué nivel de exposición, qué necesidades tengo para avanzar. Esto es bien interesante porque la tecnología nos ha permitido llegar. Y finalmente, en términos de lo que siempre hablamos, inclusión digital, alfabetización digital, tenemos una ruta bien clara que no es sencilla, bien clara de poder hacer o desplegar servicios, soluciones, aplicaciones, plataformas digitales empáticas. ¿Qué significa eso? Que ese ciudadano, donde quiera que esté, no le cueste un tutorial poder entender cómo usa una tecnología desplegada por el Estado. Si es un servicio digital, si es un servicio o una plataforma, que sea sencillo como las redes sociales. Yo me instalo y comienzo a trabajar. Y eso nos ha permitido ayudar a municipalidades y tratar de tener una experiencia más sencilla con los ciudadanos. Y nuevamente, si siempre los indicadores en años anteriores han sido más o menos un 60-40 de cuanto al uso, porque tenemos los indicadores de uso de las plataformas, durante la pandemia esto ha variado y hemos podido llegar a 55-58% de participación de mujeres en utilización de plataformas digitales desplegadas por el Estado, en utilización de las aplicaciones o en este caso de la encuesta nacional que te comento. Entonces, creo que por ese lado lo digital nos ha permitido cerrar ciertas brechas e incluir a la gente, a las personas, a la ciudadanía, porque era y es ya una necesidad el estar involucrado en el mundo digital. Gracias, doctora Marushka. Teresa. Sí, yo tengo otra perspectiva desde el ámbito privado y no sé si tiene una relación directa o no con lo que está pasando en la pandemia pero lo que me ha resultado muy interesante es el hecho de que el mercado está preparado ya, o sea, está haciendo un push en vez de lo contrario, el pull que hacíamos antes para la inteligencia artificial responsable a un nivel profundo, no a un nivel superficial porque hemos estado hablando de inteligencia artificial responsable durante los últimos tres años y hablando del problema y hablando de lo que se necesita a nivel filosófico pero lo que está ocurriendo ahora que es que me asombra mucho y además me agrada mucho es que está ocurriendo a nivel práctico, o sea, se está pidiendo en el mercado cómo, qué herramientas utilizar y cómo hacerlo, qué integración de tecnología se necesita para que sea realmente responsable en muchos sentidos, no en un sentido solo que también es muy positivo porque antes se hablaba y se aceptaba que fuera responsable todavía utilizando las cajas negras de Machine Learning pero ahora ya se está abriendo a la posibilidad de que eso no es suficiente y que la transparencia tiene que ser intuitiva y que el diseño de los productos tiene que incluir la lista de riesgos y beneficios a todas las personas que están afectando y además tiene que tener un valor en el negocio que sea visible y que se integre con el resto de las operaciones de las empresas para que tenga un lugar y luego se habla también de las personas cómo va a cambiar el nivel de integración cómo va a ser el trabajo diferente de cada una de las personas cuando tengan automatización de inteligencia artificial o sea es una visión holística de lo que la inteligencia artificial responsable significa y eso yo he estado hablando de ese tema durante muchísimos años pero casi contra la pared porque no tenía no encontraba la madurez en el mercado para poderlo implementar y ahora ya está entonces eso me alegra muchísimo no sé si tiene que ver con la pandemia tal vez sí no sé si tiene que ver con la mujer probablemente no pero está ocurriendo y creo que es muy positivo muchísimas gracias entonces pasemos a hablar un poco de eso pasemos a hablar estábamos viendo el lado bonito cierto de la tecnología las oportunidades que nos brinda digamos las posibles soluciones o alternativas de solución o partes de solución que nos ofrece hablemos un poquito de los riesgos cierto les aprovecho y les cuento así como a toda la audiencia que el proyecto con el que vamos a iniciar o a digamos sí a arrancar el proyecto pues del hub región andina del FERLAC lo hemos llamado neutralidad de género en sistemas de inteligencia artificial de la discusión a la acción un poco inspirado en lo que ustedes mencionaban previamente en diferentes momentos y también Marcelo e Irene en sus presentaciones y es pues ya hemos filosofado ya lo hemos digamos analizado lo hemos compartido lo hemos discutido vámonos a la acción en Latinoamérica por ejemplo esta es una discusión incluso más fresca más reciente donde incluso en muchos espacios estamos apenas sensibilizando porque la mayoría de los ciudadanos y de las personas no conocen de la tecnología tienen miedo incluso a veces a la tecnología entonces hablemos un poquito de esos posibles riesgos en el proyecto por ejemplo que les menciono lo que queremos es mitigar los riesgos asociados a la discriminación o el bias de género con una está cotado a un género hombre-mujer básicamente pues por términos de acotar en el proyecto los resultados y demás pero pues la expectativa sería poder eventualmente ampliarlo a una mirada muchísimo más abarcadora en términos de género pero entonces por ejemplo desde ese punto de vista de riesgos y enfocado en género ¿qué han visto ustedes? ¿es esto real? ¿no es real? ¿cierto? o sea ¿qué tanto riesgo realmente se empieza a presentar por el uso de la inteligencia artificial inadecuado ¿cierto? o un uso de pronto que no sigue todas las debidas prácticas o que no tiene en cuenta una mirada realmente holística como nos mencionas Teresa no sé ¿qué riesgos en general han ustedes visto y si hay algunos que estén acotados por ejemplo la dimensión género ¿no? y particularmente desde inteligencia artificial ¿cierto? ¿qué han evidenciado ustedes? ¿qué conocen? Bien yo yo pudiera comentarte en el Perú a inicios de este año se emitieron dos decretos de urgencia el primero o sea camino a una institucionalidad mucho más fortalecida sabemos cómo ha venido funcionando en esto en otros países y en el Perú hemos venido creciendo lo cual está dando resultados a nivel internacional sobre lo que refiere o significa un empoderamiento del tema digital uno de los decretos que fue aprobado crea el Sistema Nacional de Transformación Digital y va en línea a lo que comentaba al inicio ¿no? o sea relacionamiento público-privado para enfrentar cualquier tipo de problema con mucha mayor razón en la pandemia gracias al sector privado hemos desplegado aplicaciones de inteligencia artificial analítica de datos perspectiva de predicción por ejemplo consumo de medicinas relacionada con los datos abiertos de la gente contagiada o las personas que habían fallecido no ocurre el fallecimiento todo esto ha sido en trabajo constante con el sector privado entonces eso es el Sistema Nacional de Transformación Digital y el segundo decreto es el decreto de urgencia el decreto de urgencia para el Perú es una ley se aprobaron en el marco del interregno parlamentario el segundo decreto de urgencia es el decreto de urgencia de confianza digital este decreto de urgencia esta ley tiene un capítulo específico del uso ético de las tecnologías digitales y de los datos define datos como activos estratégicos y garantiza de alguna manera un marco así se denomina el marco en quienes tienen que actuar para garantizarle a un ciudadano que la interacción cualquiera que ésta sea con un servicio público o privado tecnología en la mitad sea transparente ética proactiva y que preserve los datos personales ¿qué es lo que hemos logrado hacer en esa mirada a Cristina Teresa? poder colocar en una misma mesa de conversación de articulación de rectoría rectoría involucra en el Perú que las normas que emita la Secretaría de Gobierno Digital son de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas y también para el sector privado entonces al Ministerio de Justicia a través de la Autoridad Nacional de Protección de Datos con la mirada de privacidad y vigilancia permanente segundo la seguridad digital propiamente dicha que tiene cuatro ámbitos en el Perú la ciberdefensa la ciberinteligencia la ciberseguridad propiamente dicha y todo aquello que involucra la ciberdelincuencia y finalmente la protección del consumidor en el entorno digital entonces poniendo sobre la mesa a tres grandes espacios privacidad de los datos seguridad digital propiamente dicha y todas las medidas que se tengan que tomar aquí y la parte de la protección del consumidor en entornos digitales nos ha permitido poder entrar a una pandemia por lo menos bien regulados no sea bien regulados esto es el 9 de enero se publicaron y en Perú el caso cero se detectó el 6 de marzo entonces aquí aquí hay una definición bien clara sobre hasta dónde podemos llegar cuáles son los límites que tenemos para el uso de las tecnologías digitales en particular el despliegue de inteligencia artificial que hoy en el Perú pues viene viene en crecimiento nos estamos uniendo junto al 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 a a a a a a a dentro de lo que involucra lo que estamos construyendo hoy la política nacional de transformación digital acotando y termino aquí con la parte de género estamos o sea somos muy claros con respecto a hemos venido haciendo mapeo digital del problema donde hay violencia de género donde se ha incrementado este tema sumado a una serie de mapas digitales como necesidad básicas insatisfechas, niveles educativos, qué tanto llegamos como Estado a cubrir las necesidades de la población ahí donde hay foco de violencia contra la mujer, por ejemplo. Innovación abierta para las propuestas de solución. Hemos ya, justo el 7 de marzo de este año, hicimos una yacatón precisamente para encontrar soluciones con la academia, la sociedad civil, el sector privado, respecto al uso de datos para poder encontrar prevención de la violencia contra la mujer. Analítica enfocada en prevención de resultados y finalmente estamos buscando impulsar el empleo, la equidad en cuanto al empleo y la participación activa de la mujer con medios digitales, bueno, con o sin pandemia, ¿no? O sea, realmente estamos tratando de impulsar, igual que todos los países, esa línea para el futuro del Perú. Perdón, perdón, lo siento, Cristina, que interrumpo. Solo por un tema de tiempo, deberíamos terminar como en un minuto porque están entrando bastantes preguntas de la audiencia. Yo te las voy a pasar por el chat, pero para que lo sepáis, quizás una intervención más de un minuto si da tiempo y tenemos que cruzar. Gracias, Pablo. Teresa, te escuchamos sobre riesgos que has visto o conocido. Sí, mi perspectiva es más a nivel tecnológico porque es donde estoy más involucrada. Entonces, la tecnología que se ha utilizado mayoritariamente en el mercado hasta ahora ha sido Machine Learning otra vez. Y esa tecnología está fundamentada en los datos que entran del pasado. Entonces, todos los datos que tenemos de actividades o hechos que han pasado en el pasado contienen un sesgo. No solamente contra las mujeres, sino contra de minorías. Y eso ha sido nuestra historia como humanidad. Entonces, estamos utilizando la historia como humanidad para tomar decisiones en el futuro. Y esas decisiones, el sesgo se ha amplificado utilizando esas tecnologías. Entonces, va a ocurrir siempre que utilicemos esas tecnologías. Y además, por definición, son cajas negras. Aunque se intente dar explicación, no es una explicación transparente e intuitiva suficiente como para que las decisiones que obtienen las podamos tomar como algo que contiene una explicación que nos da suficiente confianza como para confiar. Entonces, desde mi punto de vista, la conversación de cómo evitar el sesgo de las mujeres supone que admitimos esa tecnología como la única que existe y la que tenemos que aceptar. Y eso yo creo que es un error fundamental. Hay otras áreas de inteligencia artificial que no son cajas negras, que no amplifican ese sesgo, sino que son transparentes de naturaleza. Y lo que hay que hacer es no meterse en ese agujero de busano, de hablar de cómo esas tecnologías hacen sesgo contra las mujeres, sino no aceptarlo y buscar otras tecnologías que resuelvan ese problema a nivel fundamental. Esa es mi posición. Y creo que pasamos ya a las preguntas del público. Muchas gracias. Pasemos a las preguntas del público. Tenemos varias. Voy a arrancar con la primera que encuentro aquí en el chat. Entonces, nos preguntan para cualquiera de las panelistas, ¿cómo involucrar a las mujeres no expertas o no conocedoras de la tecnología en el desarrollo de aplicaciones que terminan impactando su vida? ¿Qué mecanismos específicos conocen o se imaginan que se podrían implementar para ese propósito? Mira, una cosa bien sencilla, Cristina. A ver, casi todos tenemos la necesidad de hablar con nuestras familias, o hacer un negocio, estar conectados de alguna manera a través del celular con algo que queremos vender, comprar. O sea, nuestra vida cotidiana viene siendo utilizar un celular, sea este un celular inteligente o no. En el Perú hay 40 millones de celulares, más del 90% de las familias en el Perú tienen por lo menos un celular en la familia y la gente se conecta más del 90% a través de los celulares para las plataformas o servicios digitales que se provean públicos o privados. Entonces, la clave para poder llegar de manera sencilla es el celular. Y, siguiente paso, llegar de manera empática. O sea, todos los servicios que se diseñan desde el sector público al sector privado tienen que ser sencillos de entender. En el minuto en que yo necesito un manual, simplemente dejé, ¿no? Y lo reemplacé por otro. Ahora competimos, yo digo esto, ¿no? Por un espacio aquí, por un espacio en el celular, ¿no? Por una aplicación que yo instale. Ya cuando se llena el celular, yo tengo que comenzar a discriminar aquello que me genera valor o no, aquello que es sencillo o no. Hoy en el Perú estamos impulsando el uso de billeteras digitales para la entrega del Bono Familiar Universal con mucho impulso del sector privado. Entonces, sí, ¿cómo nos vamos a incluir digitalmente a aquellas personas que no conocemos cuál es el impacto de lo digital en nuestra vida? Es precisamente cuando nos conectemos con algo que nos genera valor. Y con esto termino. Hace muchos años, muchos años, yo trabajaba en una empresa de tecnología y traté de convencer a mi mamá de tener una computadora. Hace muchos años, ¿ah? Y mi mamá, no, ¿qué tal? Eso es para los jóvenes. Mira, ¿cómo logré que comprara una computadora? Porque nació la hija de mi hermano y le dije a través de la computadora con una camarita la vas a ver. Al día siguiente mi mamá estaba desempaquetando su nueva computadora. Cuando hay una generación de valor genuino es cuando vamos a conseguir que todos comencemos a involucrarnos más en tecnología. Pues totalmente de acuerdo contigo, Mario Skies. Es la forma en que eso va a ocurrir y la forma en que todos podemos influir en el diseño de los productos tecnológicos que nos afectan directamente es formando parte de ese diseño. Entonces, es muy interesante lo que he estado observando también, además de un impulso desde el mercado de exigir la inteligencia artificial que sea responsable. Otra de las cosas que están ocurriendo a nivel privado, a nivel de empresas privadas, es que el desarrollo de productos están basados en cómo los consumidores van a utilizarlo. Y eso es algo relativamente novedoso también. Por ejemplo, Microsoft en este momento está basándose en cómo desarrolla los productos, en cómo van a ser utilizados y realmente para resolver problemas en los usuarios. Entonces, si esa utilización de los productos está generando sesgos o está afectando negativamente a algún sector, esa es la forma de resolverlo, es participar en el diseño de esos productos. Y desde las empresas que lo están creando, es esa interacción, preguntar cómo está funcionando, cómo se pueden resolver los problemas que tienen y adaptar los productos a las necesidades de este momento. Esa es la forma. Muchas gracias, súper interesante. Tengo acá una pregunta para Marushka. Nos dicen, si bien la comunidad se ha sentido llamada a usar la tecnología, ¿cómo se ha abordado la resistencia de la ciudadanía a compartir sus datos personales? Creo que tiene mucho que ver con dos puntos que ya habías mencionado. Correcto. Que son empatía y confianza. Entonces, cuéntanos un poquito, Marushka. A ver, así como bien se explicaba en la primera presentación, cuando comenzamos a hablar de inteligencia artificial o de cualquier tecnología que use datos, comenzamos el camino difícil de poder conseguir la confianza de ese ciudadano de entregarnos su información. Esto no es sencillo. Esto no es sencillo. Lanzamos nosotros la encuesta nacional, lanzamos la aplicación Pero en tus manos, donde las personas se geolocalizan, comparten su ubicación en todo momento. Entonces, y al gobierno, ¿no? Y al gobierno. La relación es, el gobierno quiere saber dónde estoy, quiere saber mis datos y tal. Entonces, esta generación de confianza es una construcción que tenemos que hacer de manera conjunta. Como bien comenta Teresa, cuando los ciudadanos son voz y voto en el proceso de diseño de un servicio digital que resuelve un problema que les afecta, entonces saben para qué se van a usar los datos, ¿no? Somos transparentes en las políticas de privacidad, ¿para qué? ¿Cuánto tiempo los voy a tener? Si hay flujo transfronterizo o no, si está en una nube de acá o en una nube de allá, si está, dónde, cuánto tiempo, y cómo los voy a destruir una vez que esto termine, ¿no? La finalidad para la que han sido recogidas. Esa construcción de confianza toma un tiempo, pero creo que poco a poco, porque a esto le acompañan los ataques cibernéticos, el tema de los mensajes de texto que llegan, inscríbete aquí porque tienes el bono universal familiar, en fin. Es una construcción que tenemos que hacer de manera conjunta. La parte regulatoria en el Perú está dada. Estamos construyendo los reglamentos de estos decretos de urgencia, estamos trabajando con el sector privado. Esa parte regulatoria estamos fortalecidos. Sin embargo, para la parte de los ciudadanos hay una construcción, la de la Política Nacional de Transformación Digital, que parte de la ciudadanía. Más de 8.000 ciudadanos en el Perú han participado con poner una línea en esa política. Estamos en proceso de aprobación. Pero si yo tengo voz y voto, efectivamente puedo confiar en que aquello que se esté realizando. Y finalmente, todo el tema abierto, o sea, código abierto, algoritmos abiertos. Y en ese sentido estamos tratando de avanzar, porque ya hay datos abiertos, ahí hay una comunidad mucho más vigilante, más experimentada, más analítica y con mayor conocimiento. Entonces, ambas son las situaciones complementarias que tenemos que dar. Finalmente, el ciudadano tiene que confiar, porque el Estado le tiende lazos de confianza, ¿no? Si no, esta situación sería complicada. Perdón que vuelvo a ser la voz del cielo, lo siento mucho. Un minuto para cerrar el panel, porque necesitamos cinco minutos más para la despedida, lo siento. Aparezco aquí siempre a dar malas noticias. Muchas gracias. Es que sí, está muy entretenida la conversación. Hay muchísimas preguntas que estaba aquí mirando, obviamente, mientras las escuchaba. Dado que entonces Pablo nos da un minuto como ultimátum, yo les quiero pedir a las dos. Cada una ha construido un roadmap en lo suyo, ¿cierto? O sea, Marushka ha construido un roadmap de transformación digital para Perú. ¿Qué de ahí nos puedes, qué nos enseña Perú a la región andina en ese roadmap de transformación digital? Y Teresa ha construido un roadmap para las pymes, para que hagan el uso de inteligencia artificial responsable desde el principio. ¿Cómo? O sea, cuéntanos también un poco de ese roadmap para las pymes, que son la mayoría de empresas que tenemos en nuestra región y que son las que en más riesgo están por la pandemia. Entonces, cerremos con eso. Roadmaps desde el expertise que cada una tiene. Bien, yo diría cuatro cosas, Cristina. Primero, tenemos que vincularnos con el ciudadano de manera genuina. En nuestros discursos siempre está el ciudadano al centro. Preguntémonos, o sea, hay que hacerlo de manera genuina. Involucrémonos en procesos de investigación donde preguntemos constantemente qué problema hay y cómo lo podemos resolver. Y construyendo junto con Voz y Voto, como decía, junto con la ciudadanía. Esto ya lo estamos haciendo. Tenemos año y medio, dos años con una plataforma digital única, más de 900 millones de visitas en Go.p. En realidad, cada servicio digital que impulsamos a nivel del Estado tiene ese sombrerito, ¿no? Vincularnos con la ciudadanía de manera genuina. Segundo, vincularnos con el sector privado de manera decidida. Laboratorio de gobierno de transformación digital, espacios como Ferlar, espacios como el Centro de la Cuarta Revolución Industrial, laboratorios en otros países que vinculan público-privado para co-crear, co-desarrollar, co-diseñar y hacer juntos cosas. En la pandemia nosotros no hubiéramos podido lograr lo que hemos logrado en términos de tecnología sin el sector privado. Sinceramente, o sea, inteligencia artificial desplegada, analítica de datos, desplegamos una plataforma de pases laborales, cómo la gente se podía mover en la cuarentena, con un pase laboral digital, analítica sobre eso, dónde se movían las personas de manera anonimizada, pero con el apoyo del sector privado. Tercero, impulsar un trabajo internacional más colaborativo, permanente, cercano. Este tipo de foros son centrales, fundamentales para analizar la perspectiva de nuestro país y escuchar cómo van los países vecinos para atraer y acortar brechas. O sea, para qué recorrer caminos que otros países quizá han recorrido mejor. Igual nosotros como país venimos ayudando a otros países para poder hacer juntos un avance digital en realidad fortalecido. Y último, aprovechar la cooperación internacional para avanzar sin tregua. La cooperación internacional está presente, está bastante enfocada en las nuevas tecnologías. Nosotros estamos por renovar un convenio de cooperación con la República de Corea para implementar el Centro Nacional de Innovación Digital, que va a tener un enfoque, o sea, mirando obviamente también el modelo de Colombia con el Centro de la Cuarta Revolución Industrial, que va a tener un enfoque importante en el uso de tecnologías digitales disruptivas y en este caso particular de inteligencia artificial. Entonces creo que redondeando este es el camino que podemos resumir, que venimos trazando desde el país. Muchísimas gracias. Teresa, te escuchamos. Sí, mis últimas palabras para las pymes que quieran utilizar inteligencia artificial. Yo he estado utilizando inteligencia artificial en la industria durante bastantes años y hay un conjunto de sabiduría de esta utilización en la industria que muchas veces no es completamente positiva. Entonces en vez de las empresas que están ahora intentando utilizar inteligencia artificial, aprovechando que Sudamérica no tiene tanto recorrido, por ejemplo, en ese uso, aprovechemos toda la sabiduría de los errores que se han cometido en los otros lugares y no repitamos esos errores. Entonces la forma más sencilla de no repetir esos errores es empezar con una visión completa del producto que se quiere resolver, intentando ayudar a todas las personas, hacer un análisis de los riesgos y los beneficios de ese producto a todas las personas y cómo utilizar tecnologías que son de verdad transparentes, que son sencillas. Lo más sencillo siempre es lo más elegante y lo más fuerte en cuanto a resolución. Entonces sí, hacia lo más sencillo siempre y resolver problemas concretos. Entonces esas son mis últimas palabras de sabiduría. Sí, más gracias. Excelente. Más gracias. Bueno, mil gracias Cristina. Genial el panel. Mil gracias Maruska. Mil gracias Teresa. Súper interesante. Ya para despedirnos nos queda un minuto. Yo te quería dar cinco, Carolina. Lo siento mucho. Pero nos vamos a despedir con Carolina Valencia, que es la directora de Política Pública del Centro para la Cuarta Revolución Industrial. Y con eso te dejamos el evento. Mil gracias. Gracias Pablo. Bueno, agradecer a nuestros conferencistas, a los panelistas y a todos ustedes que estuvieron conectados en la jornada de esta mañana y con unas preguntas tan interesantes. Esta jornada nos dejó unas reflexiones muy importantes en esta materia en el marco de este lanzamiento del Hub de Región Andina de Perlac. Y aquí resaltaré en este breve minuto que tengo la presentación de Marcelo con los beneficios sociales que tiene la inteligencia artificial para nosotros. Pero estos beneficios también generan unos desafíos. Unos desafíos para garantizar una inteligencia artificial ética y responsable. Como decía Teresa, estamos pasando de ese nivel filosófico a ese nivel práctico con esta pandemia. También, igualmente, resaltar esos desafíos que tenemos en materia de confianza a los ciudadanos, como mencionaba la secretaria Marushka Chocobar. Y en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible, quinto, sí tenemos que asegurarnos que estos estereotipos de género y estos sesgos discriminatorios del mundo análogo no se trasladen a los sistemas de inteligencia artificial, como lo mencionaba Gabriela Ramos. Debemos evitar que estos algoritmos entrenen y repliquen estas desigualdades que vivimos en este momento. Como lo inició Cristina en su panel, esta pandemia tiene rostro de mujer. El 70% de las mujeres representan el sector salud, 90% de la economía del cuidado, como lo dijimos. Vimos acá las experiencias de los dos panelistas en esta pandemia. Y aquí resaltar que es importante pasar de estos discursos y de esta teoría a la acción, porque no obstante que este año celebramos 45 años del Año Internacional de la Mujer con la primera conferencia mundial sobre la mujer, 25 años de la Declaración de Beijing y alrededor de 20 años de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, nos encontramos lejos de poder cerrar la brecha digital. Como decía Marcelo, también la inteligencia artificial impacta en los mercados laborales. Y acá encontramos una brecha en la participación y oportunidades económicas de las mujeres que impiden una igualdad salarial, que hay una participación igualitaria en los mercados laborales, teniendo un 55% de mujeres versus un 78% de hombres. Y preocupa que de acuerdo con el Índice Global de Género del Foro Económico Mundial, estamos en un momento que estamos retrocediendo en el cierre de esta brecha. De los 15 países de América Latina que hacen parte de este índice, tan solo cuatro han mejorado sus puntajes y nueve están en retroceso o están definitivamente rezagados en esta materia. Entonces tenemos el deber de generar esta hoja de ruta que permita una inteligencia artificial inclusiva y responsable y que genere confianza a la ciudadanía. Y hemos visto estos desafíos y estos riesgos que tiene la inteligencia artificial. Y también debemos verla como ese sustituto, como lo mencionaba Marcelo, que también puede ser un sustituto complementario a los humanos y a los profesionales. Y la inteligencia artificial sirve como esa herramienta para identificar los sesgos conscientes que nos están impidiendo cerrar nuestras brechas. Sesgos y sesgos inconscientes que están presentes en el 88,35% de la población de acuerdo con el índice de normas sociales de género. Entonces creo que como lo denunciaron todos, tenemos acá una labor integral donde debe participar el sector privado, donde la cooperación, donde la integración es súper relevante, las asociaciones público-privadas y todas las partes interesadas, academia y sociedad civil, para generar esa hoja de ruta que nos guíe a una inteligencia artificial transparente, justa y ética. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz día. Muy bien. Bueno, pues terminamos. Mil gracias a todos. Les he dejado nuestra página web en los comentarios, pero bueno, Ferlac, nos pueden encontrar a través de www, bueno, esto siempre lo digo mal, www, que es como se dice en España, que ustedes dicen W, ¿cómo es? Perdón, ¿alguien me ayuda con esto? W, W, con nosotros W, W. No tenemos contacto con esto, parece ser. Pero bueno, es www.yadv.perlac.org. Entonces, nos pueden contactar por aquí y, bueno, pues bienvenido a Medellín. Un placer. Muchas gracias. Adiós a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Teresa, Cristina, Pablo, cuídense. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y felicitaciones. Muchas gracias.